Hello, hello niños. Vamos a hacer educación física. Vamos a comenzar con un balón y empezamos así. Esto es algo chévere para que ustedes lo hagan en casita y se diviertan mucho. Si ven, me paso el balón por atrás, vuelve el balón hacia adelante, otra vez, otra vez hago lo mismo. Vamos a contar ahora once veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Ahora vamos a hacer otro. Voy a calentar. Me paso el balón por aquí abajito y lo agarro con la otra manito. Ahora me lo paso por acá atrás y lo agarro con la otra manito. Esto lo vas a hacer con la ayuda de tus papitas. No sé cuántas, once veces o doce veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, nueve, diez, once y doce. Vamos a hacer ahora otro ejercicio y el ejercicio es lo atrapo, lo atrapo, lo atrapo, lo atrapo. Si se te cae, no importa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Vamos a hacerlo dos. Y doce. Excelente. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer un juego para que te gusta mucho. Y es agua, tierra. Esta es el agua y esta es la tierra donde estoy. Entonces yo voy a brincar ahora hacia el agua. Agua, tierra. Agua, tierra. Ahora vamos a hacerlo diez veces. Agua, tierra. Agua, tierra. Agua, tierra. Agua, tierra. Agua, tierra. Ahora para terminar vamos a hacer el último ejercicio. Despacio para que nuestro cuerpecito descanse. Nos agachamos. Nos paramos. Vamos a hacerlo diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Espero tus ejercicios.